Dice que soy la Vicky Cipollitaquia Chaqueña Ah, sí? No sé ustedes que son de Baire Ahí, por favor ¿Quién de los chicos? ¿Quién de los seguidores me lleva a Buenos Aires? Miren lo que es la Torre Eiffel, eh? Mirá, está toda la corioca Mirá cómo está eso, hermano ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, con eso Consulta, el servicio, ¿cuánto? El P.T. 5000 Como una fábrica que fue tomada en algún momento ¿Lo ven? Puente Chaco Corrientes Con los muchachos a punto de hacer playa Para hacer una presentación ¿Por qué venimos siempre acá? Porque nos encanta Tranquilidad, calorcito Playa con poca gente Barato Tereré Tereré Chipa Corrientes Capital Para presentarles un nuevo video Porque del otro grado Sí hay otra ciudad Y es la ciudad de resistencia La capital de Chaco Y qué simbólica que es Chaco, ¿no? Qué simbólica provincia Siempre nos gusta explorar para conocer A ver, tanto que hablan Qué hay ahí Y hoy Vamos a conocer El lado B de resistencia Porque siempre que vinimos acá Nos quedamos con la gana de grabar Porque no conseguimos Y dijimos Vamos al lado B de resistencia Vamos a buscar las zonas rojas Las zonas calientes Y ver qué tan picante es Y cómo la pasamos Mi nombre es Mahora El Barracín Y espero que les guste Este nuevo vlog Les quiero hacer una recomendación One S.B.T. es el sitio de apuestas deportivas Casino y Trabamonedas Más importante de toda la web Pero no solamente porque tiene las mejores cuotas Sino que además tiene las mejores garantías de seguridad Para que vos apuestes tu dinero sin ningún problema Utilizando mi código Maurone23 Van a tener hasta un 120% de incremento En su primera recarga Para que empiecen con todo Recordar que tiene las mejores garantías de seguridad Siendo asocia de un montón de empresas Clubes y ligas Solamente para mayores de 18 años Y hay que hacerlo con responsabilidad Jugar lo grande con ganas B Puente corriente resistencia Vamos a cruzar la frontera La provincia para Miren, cae el sol Para recorrer Un poco Chaco de noche Un poco Chaco lado V Que nos encanta Por fin vamos a ir a grabar ahí Miren lo que es este puente imponente Mira Augusto, mostralo Miren lo que es este puente Una belleza Muchachos Hoy vamos a Nos dimos una guía Que es una chica trans Muy conocida en Chaco Y que nos va a llevar A los mejores lugares Nos dijo Es muy carismática Yo no sé cómo se llama Bueno, nos tenemos que meter No sé En un lugar Pero Te rompe los Amortiguadores No, pero Yo creo que no nos equivocamos No, no El mapa dice que es por acá Estamos bien Ahí está De repente De un monte pelado y pobre Por decirlo de alguna manera Pasemos a un barrio Bastante hermoso Donde hay casas de gente Que tiene sus moneditas Animal ¿Todo bien? Por Chaco Forever Un saludo Para Chaco Forever Papá el más grande Vamos Vamos todavía Gracias Nos acompañan dos personas Pero uno solamente va a salir Y tiene un nombre muy particular Y que va a generar mucha simpatía En las redes sociales Sobre todo en el En el gobierno oficialista No, mentira Juan Perón Juan Perón, che Que buena presentación Que onda la gente Como están Un gusto Que bueno Juan Pero yo ya te conocía Pero los muchachos No te tenían Y En síntesis Tengo nombre así Por mi abuelo Mi abuelo también se llama Juan Perón Nació en 1998 Antes del peronismo Así que es una tradición Yo soy el séptimo Juan Y es una tradición De 1630 Más o menos Ah la mierda Que si Se viene de Francia Todo esto Perro ¿Todo bien? 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 ¿Qué está haciendo? ¿Todo bien? Mucho gusto Si me conocen Creería yo que si me conocen Yo soy Angie Barbie Besi Besi Mua De acá de Resistencia Chaco Bienvenido a mi Resistencia querido Y bueno cuando quieran conocer Están todos invitados a conocerlo Escuchame ¿Qué barrio estamos de Resistencia? Creo que es centro No tengo muy bien Creo que es centro Porque estamos a pocas cuadras del centro A cuatro cuadras del hospital Tenemos todas las comisarías cerca Creo que estamos en el centro ¿Es tu casa esta? No Donde trabajo y vivo Estás estudiando en la esquilita Me encantó Sí porque estoy trabajando Además que me hice conocida por los videos Soy trabajadora sexual No le encuentro a nadie Ah ¿Soy trabajadora sexual? Sí Soy trabajadora sexual Pensé que no he trabajado mal Sí No Sí Escuchame de una estación de tren acá Sí está la estación de tren Divina Es algo fea avisar Me poné cinco filtros Quiero mostrar algo ¿Puedo mostrar algo? Dale mostrar algo Permiso Quiero que vean lo imponente que es Ponete a gusto Creo que está más alta que vos Por los tacos Mirá la plataforma Dice que soy la Vicky Zipolitaki Chaqueña Ah ¿Sí? No sé ustedes que son de Baires Queremos Decíselo Ahí hay el agrónico Ahí hay glúteo Hay un tren acá Bici ¿Qué es esto? Y acá tenemos el famoso tren Belgrano Ferrocarril Nacional General Belgrano ¿Pero qué es todo de carga? De carga Descarga Y también tenemos viajes Tenemos acá QI Tenemos hasta Los Amores Creo que hasta Santa Fe Creo que va ahora ¿Lo tomás vos? ¿Lo tomaste alguna vez? No Pero Me encantaría tomarlo algún día Un viajecito cortito ¿Vas a Buenos Aires seguido vos? No Nunca fui ¿Nunca fuiste a Buenos Aires? No No conozco Buenos Aires ¿Qué loco? No conoces Buenos Aires No conozco No conozco Pero tiene todo el carisma ¿Quién me lleva a Buenos Aires? Pero pedile ahí ¿Quién de los chicos? ¿Quién de los seguidores me lleva a Buenos Aires? Bueno nos vamos a recorrer Yo no puedo acompañarle Tienes que trabajar Tienes que trabajar Amo Michaco Amo 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 Por eso Si tuve propuesta de ir a Buenos Aires Pero no quise dejar Michaco Porque yo amo Yo Quiero triunfar más todavía acá Hacer feliz a Michaco Que sean felices conmigo Seguimos en el barrio Changuito Carnicería TR Para lo que sean acá de resistencia Es el mundo de las motos Las motos se hacen un montón de secuencias y cosas Lo bebé La rueda El inodoro Todo en moto Y cuando manejás Se te mete por acá Por allá A veces hasta se cruzan los caballos Con las motos Es increíble Es rarísimo eso Vieron Aquí entra un caballo 50.000 motos Tres bebés Acabas entrar y te metes Y acá también se hicieron Adentro de este Acá dentro de eso Acá dentro Mirá En esa puerta allá adelante Vas a ver En esa puerta roja Acá tenemos también un barrio Que se hizo acá adentro Bueno venimos a un lugar muy icónico De la ciudad de resistencia La torre Eiffel Si hay una torre Eiffel Miren Vamos a torre Eiffel El choripán de la torre Eiffel Que es conocido Hasta gobernadores de la provincia Han venido acá Para mejorar su imagen Y porque es muy Puebla Así que vamos a comer Antes de proceder con toda esta aventura En el choripán de la torre Eiffel Miren lo que es la torre Eiffel Mirá Está toda la corio acá Todas las cosas Si no fuiste a París Ve como es por dentro todo Viene como para la moto acá Para comprar Como que está exactamente En el boulevard El pancito Mirá Mirá como está eso hermano Este es el verdadero completo hermano Nunca comí con mayonesa Siempre con chimi Pero Vamos a probar Un lujo ¿Te le gustó mucho eso? Polémico Nunca comí con mayonesa Pero La verdad que está rico Para que gusto Coman así de mal No sé Es porque es buen amigo No más 1500 1500 papá Un lujo Olvidate Lo mejor es Chori Sabes que si Sabes que Sabes que esto se usa mucho Para después del boliche Viste Bueno para la joder es ideal Un lujo Mirá la silla que tenés papá Lo más lindo de todo Que no vende ni agua Chori A seca Y seguí laburando Loco No quiero ser reiterativo Pero la cantidad de motos Que hay es impresionante Por todos lados Por todos lados Y las zonas rojas Las zonas de Trabajo Para adultos Se divide en un montón De lugares Montones 5 en una esquina 5 en la otra Y lo vas cruzando ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien con razón Consulta El servicio ¿Cuánto? El pete 5000 Completo 10 ¿Completo 10? ¿Completo 10? ¿Completo 10? ¿Completo 10 meses? Pete Con la Lo que vos quieras ¿La tomás? ¿La tomás? Obvio Ay me encanta Ya sube Recién nos cruzamos Como un seguidor Y nos dijo Tomás Te dejé hierba mate Y nos trajo todo Un fraco De hierba mate Para que degustemos La hierba chaqueña ¿No? Y es re loco Nunca me dieron tanto Bien gente Estamos por comer un asado En alguna parte De corriente De Chaco Perdón Ya cruzamos Así que Segundo día de grabación Yo tengo hambre Hey Tiki Gwen ¿Cómo estamos? Qué lindo Chaco ¿No? Muy bien Bueno gente Acá vamos a venir De un asadazo Que nos mandan ¿Qué asadazo nos invitan? Terrible casa No no Bueno lástima No podemos ir a la pileta Pero lo que es La carne entraña Uff Melón Cholicito No Chaco también es eso ¿No? Es un poco Bueno no Que también hay Hay buena vida Hay buena vida también Hay buenos asados Buenos quinchitos Buen pasar Buena gente Y bueno También está al lado A Pero recorrimos Más el B Hoy digamos Entraste Entramos en un barrio Estilo de ¿Cómo es tu frase? Y un Un lugar donde la gente La pasa bien Miren lo que me trajeron Acá en el barrio Villa Federal Villa Itatí Villa Federal y Villa Itatí La frontera Dividida por la avenida Chaco Me trajeron un regalito Antes de recorrer Miren que viene la casaca De Sarmiento Nada Fuimos al negro Y ahora tenemos Para la conexión La de Sarmiento De Acá de Chaco En La Villa Itatí Y miren Lo particular Que es eso Es como Creo que Son casas Que están dentro De una estructura Fabril Parece Como una fábrica Que fue tomada En algún momento Lo ven Y ahora Hay casas por dentro Bueno Escuchame una cosa Fer ¿Dónde estamos? Estamos acá En la avenida Chaco Para allá Es Villa Itatí Para allá Villa Federal Y esta Se lo conoce como La favela Fue en un momento Una fábrica También fue ¿Cómo se dice? Una estación de tren Y con el tiempo Por el abandono Todo eso Fue tomado Por la gente Por indigentes Y demás Y formaron Sus casas Y sus hogares Allí Allá Para el fondo Entonces nos metimos En un pasillo Y tuvimos que ir rápido Porque Estaban cagando A piedrazo Nada Del otro mundo Era un pibito Estando ese piedrazo Una flor de ventifada Y No pudimos entrar En ese Pero fue Una batalla Campal De piedras Pero no Eso de verdad Se siente como Un lugar Que es maravilloso Un lugar Humilde Con sus cosas Pero Que se puede andar Miren este negocio Que raro Bueno Estamos entrando A gusto A las favelinas Si Estamos comentando La zona industrial Mira Lo que es Es un pasillo Acá Yo siento Que no hay mala vibra En ningún barrio De Chaco Eso De resistencia Como que Yo no siento Que me van a matar O te miran Todo mal No sé Capaz Con la frontera De la avenida Chaco De fondo Me despido Espero que les haya gustado Este recorrido Por el lado B De Chaco No olviden suscribirse Darle like A este video Miren que lindo Miren que lindo barrio Muchas gracias hermanito Por segundearme A todos los pibes Ahí que me hicieron La segunda Y aguante Chaco Amigo Nos vemos la próxima Gracias por ver el video